Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer, para ganar. Bienvenidos a una nueva edición del Tomalo Como Quieras y hoy tenemos de invitado a Gino Rodríguez que vino y que vamos a charlar de todo. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. ¿Cómo estás Gino? ¿Todo bien? Excelente, muy contento. Hace rato he tenido ganas de estar acá con ustedes y compartir y tomar unos vinos. Bueno. Así que contento. Te invito a la mesa acá. Pejo, no sé si queremos. Este es tu lugar, siéntate acá. ¿Qué pasa Gino, qué haces? ¿Cuántas veces te dije que viene el invitado, después el vino lo traje? No, pero estamos brindando con el Pejo, pero sabemos que voy a venir con Gino. Ah, mi amor, gracias. Pejo, no vas a poder decir ahora que tome un poquito de vino. La hortiva. Estamos laburados, Pejo. Fue un placer, hermano. No te conocía, un gusto enorme. ¿Quién no lo vas a conocer? Se lo invita a jugar fútbol. Bueno, pero para que no era conmigo. Lo estaba haciendo. ¿A quién te invitábamos que lo tenía agendado como Gino? Lo estaba cubriendo. Bueno, eso ya era otro tema. ¿Qué boludo? Me hubiera mandado un mensaje y yo sabía qué hacer ahora. Viste que la gente a veces agendaba así, viste, señor que agende la heladera. Te llamo a las tres. Te llamo a las tres. ¿Vos te has mandado alguna pregunta en esa? No, jamás. No, no, no. Tengo agendado como se tiene que llamar. A veces por ahí con algo que sé que no me voy a acordar de esa persona y la agendé. ¿Pelo rojo? Pelo rojo. Ah, miren. Le había dicho pelo rojo, por ejemplo. Ponele. Para la bicha, no, la tengo, la bicha, la tengo como la bicha. ¿A mí cómo me tengo la cara? ¿Eh? ¿A mí cómo me tengo la cara? No, da ahí... La hortiva. La hortiva. La hortiva, la hortiva. Sí, la hortiva. A veces, Charo, eso yo te voy a pasar. Porque a veces, Charo, si vos tenés que compartir contacto, a mí me pasó porque yo a mi suegra la tengo que dejar rompehuevos. No. Así que yo tuve que compartir contacto tres porque es que sale un turno. No, entonces me dice, pasa, me conté tu suegra. No, claro. Y a la otra persona le llega igual. Y le mando cream de Fanta y Salmon Cuterio. ¿El pejo cómo lo tenés cantado? Yo lo tengo como... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Y él? ¿Cómo me tenés pejo a mí? No sé, como la bicha. ¿La patrona? ¿La patrona? Sí, ¿cómo es? Hoy tomamos el vinito así de... ¿Qué puro? ¿No? ¿Quieres ponerle algo vos? Yo le pongo así. A ver, tráeme opciones. Sí. Recién llegué yo empecé a llegar. Bueno, pero es que yo las veces que he visto las cosas ya estaban arriba de la mesa. Veo un tempranito para arrancar la mañana así. Bueno, ahí está. Uy, pero qué bien. Pero estamos bien. Son todas... Las hacemos nosotros. Veo. Producción propia. Y veo que dejaron de hacer una. Tenés una. Dejaron de hacer una. Dejaron de hacer una. Hay una que dejaron de hacerla. Veo que dejaron de hacer una. Está muy en falta. La producción está complicada. No se le pasa uno. No, bueno. Ey, pero para que vean que yo las sigo. No me digas que eso iba a hacer. Sí, pero si no tengo ese, esta creo que es sin azúcar. Así que prefiero esta. ¿Vos te cuidás, sí? No. Ah, bueno. ¿Estas dos son sin azúcar? No, no, no. Esta, esta va alta. Exacto. Bueno, pero pregunto cuál era sin azúcar para elegir la otra. No, pero digo, esta iría, pero sé que es sin azúcar, entonces prefiero esta. Ah, sí, porque para levantar. ¿Vos querías saber? Dale. No, si no iba, realmente iba con la maricita. Sí, te hubiera un problema con el hielo, que el hielo más grande. Ah, bueno, el vaso. El problema es el vaso. Claro. Es más, yo pondría acá, digamos, ¿eh? Y pasaríamos. O sea, tenemos que armar acá el vino. Es verdad. Claro, acá. Eso de eso vos, eso de eso. Es otra cosa. Es verdad, es verdad. Bueno, por un gran año, por bendición a todos. Salud y trabajo, creo que es lo único que... También. Pues la Uchito Gilda. ¡Amén! Y aquí estamos. ¡Amén, dices! ¡Salud! ¡Mmm! 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 Que chico está, ¿no? También es bonito, más vale. Lo olea, así como se llama, los que saben, ¿viste? ¡Mmm! ¡Olea! ¿Viste que hacen así? ¡Que chicas! ¡Que chicas! ¡Te pones como un toro! ¡Mmm! ¡Te juro! ¿Cómo sos con la bebida y con la comida? ¿Si sos de esas personas que se ocupan mucho, que le prestan atención o que no? ¡No! ¡No! A ver. Si, no tengo trabajo. Como lo que sea y tomo lo que sea. Pero, me gusta mucho cocinar. Entonces, cuando cocino me gusta ponerle mucha comida a la cocina. Si es una... Igual casi siempre trato de hacer situaciones en casa que cada momento sea lindo. Especial. Alisa para tener una peli, para juntarse, a cenar, a comer. Es sentarse. Vinito, o gaseosa, o jugo, soda. Pero cocino. Me gusta mucho cocinar. ¿Qué te gusta cocinar? ¿Asadito? No, no, no. Cocino. ¿La lasaña te clavas? Hace rato no hago lasaña. Pero si, pastel de papa me gusta hacer mucho. ¡Qué bien que me está cayendo el lleno! No, pastel de papa, todo lo que es. ¿Cómo haces con el hopo? ¿No te queda olor a sal? Si. Este hopo es cuando salgo acá de nato y así todo el día. Este es como un aspirador. Un aspirador es... El chico debe tener gente allá adentro. Hay gente viviendo. Hay gente allá adentro. Tranquila que hay gente viviendo. Es más, estoy desde el viernes así. No me lo saco. Este duerme así el hueso. No, vos sabés que duermo así pero me levanto y queda así. No, igual no estoy así en casa. La verdad que estoy así. Ah, eso... En casa estoy así. Esto... Acá también divertente. Claro. Eso sí. Hay varios. No, no. Yo en casa estoy así. Pero vos tenés pelo lacio o cómo es? Sí. En ese sentido tengo un pelo lacio. Hay que ser honesto. Tengo un pelo muy fino. Entonces... Hay peinados que me encantaría hacer que no puedo. Le encontré la vuelta al hopito ahí y... Igual tiene como cinco productos. ¿Qué le das como al secador? Le doy el secador primero. Flu. Ahí. Después tengo un polvito. Queda raro pero he hecho un polvo antes de salir de casa. Me he hecho un polvo. Me he hecho un polvo antes de salir de casa. No, bueno, bueno, pero... No, bueno, bueno, bueno. Cada uno... No, pero yo no había charla. Como quiere. Como quiere, como quiere. Cada uno... No, he hecho un polvo y después fray. Y queda así. Y mugre. El secreto son tres días. Es que viste que cuando estás ahí, después de un tiempo, se acomoda mejor el pelo. Ah, sí. Tiene olor al lizojón. O sea, huele al lizojón. Está como antibacterial. Puede ser. Puede ser. Vos podés hacer una cirugía allí, va de él. Sí. Te juro que... Puro. Se usa mucho lizojón en casa. Mucho. Mucho lizojón en casa. Y pensé que cuando participaste en la serie esa, yo decía, ¿cómo haré con los hulos? Porque viste que se nota mucho en los hulos. Sí, pero para qué. La española, ¿cómo te hace para hablar así con Z? ¿Cómo haces? No, yo lo sé, me puedo hablar como colombiano miga. Porque es que ni la miras a la vez después. Mira cómo habla. Pero lo que es... Lo que es español no tengo nada que ver yo ahí en mí. No, pero para mí. No, pero para mí. Pero no sé qué estás diciendo. ¿Quién quiere que ve España? La que choré a Banco se llama. La que choré a Banco se llama. No. Yo choré mucho. No, pero... No en España, por el momento. Pero la serie que choréaba en el banco, ese que se llama. ¿La lección de papel? Eso, no. ¿Eras tú? La lección de papel. Encantarse de cuartito. Sí, es así, pero yo me puse contenta por rudo que antes... No. La novia de la chica esa, como decía. Mi madre está muy fundida, he dicho. El surludo, del surludo que se le chapaba la novia del... Dios te oiga. Eso. Tanto más por chapar la chica esa. Tío, decimos. Tío. Yo quiero irme de fiesta contigo. Y chunda, chunda. Y ponernos moraos. ¡Ay! Imagínate que la gente se me cague de risa de otro lado. No. No. Yo soy igual. Eh. Decirle que te están copiando, padre. Yo soy laguna. No llevo ni a mierda. No llevo ni a laguna. No llevo ni a laguna. No llevo ni a laguna. Tiene como ese problema que se confunde siempre. He visto. He visto varias, eh. Hace asociaciones y dice sin venta. No lo he dicho. Yo le decía a mi suegra. Le he botado a mi suegra que era vos. No. 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 En la película de Gila. ¿En serio? Sí. Te voy a dar cuenta. ¿Qué hiciste? No, porque igual te lo voy a pasar para el momento porque casi que ni. Sí. Pero yo después me enteré. Fue. Fue. Fue más a eso que a otro lado. Tenés que tomar. Comer mucha fibra. No, no. Es un personaje. Ajá. En realidad tenía otra. Yo hice un casting. Pero volviendo a lo de pelo largo. Se buscaba gente de época con pelo largo. En ese momento la cumbia venía con el pelo largo a full. Entonces yo hice un casting. Fui. Me presenté. En ese momento era como el casting tenías que ir a hacer como de músico. Entonces hice de músico, bla. Y me llamaron al comienzo. Después cuando voy a los vestuarios y a cambiarme cuando quedo. Que para mí era una gran emoción. Sea lo que sea que haga. Sí. Pero cuando me llamaron me dicen. Ah, vos sos el chico que tenías que hacer otro personaje. Y le digo. No sé. Claro. Se lo terminaron dando al marido. Hay un personaje que hace mollo en la película. Ahí cortito. Ese personaje era mío. ¿Y qué hiciste al final? ¿Moyo Moyo? Sí. ¿Moyo? Bueno. Este título. Ricardo Moyo. No. Pobre. Ricardo Moyo. Alguienito no. Alguienito no. No. Cuando me dijo Moyo. Bueno. Genial. No es que vino otro. Era el dueño de todo. Estaban esperando a que Moyo le de el ok. Moyo le de el ok. No. Cuando fui al vestuario. Porque los de vestuario me dijeron. No. Está bien. No. Pero él no sabía. Él simplemente dijo loco. Acepto el papel. Le dieron otro papel. Que era el que supuestamente me tocaba a mí. Pero yo hice de músico de una banda que se cruzaba con la banda de ella en ese momento. Bueno. En ese momento estaba Seba Mendoza. Y músico de Sebastián Mendoza. Que son amigos míos. Que ellos sí hicieron de músico de Gilda. Con Natalia. Y fue la grabación. Todo un día hermoso. Todo. Pero claro. Haces todo un día de rodaje. Y después. Sí. Te paras y super filas. Cuando salís. Cuando salís. Ay bueno. Como te explico que yo tenía la cámara de ahí. Acá estaba Natalia Aurelio en una parte. Discutiendo con quien era el marido en ese momento. Y nosotros tocando en un X. Se escuchaba. Porque supone que vos seguías actuando. Pero no había una cámara en el escenario aquel. O sea vos estabas actuando como estabas tocando. Bajás del escenario. Y esa cámara vamos a suponer que yo tenía que cruzar por atrás. Ay ya me fue nerviosa. Y había que cruzar. Nada más. Yo no sé si me puedo parar. ¿Me puedo parar? Sí. Yo me paré. Perdón. Pasé por atrás. Yo tenía que cruzar por atrás. Y era solamente pasar. No tenía que hacer otra cosa. Yo pasé así. Y seguí. A ver que necesitaba. Esto es un segundo. Te miraste una cosita más. Un segundo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Te conocé muchísimo para hacer. Ahora por ti yo como. No. ¡Qué herida! ¿Qué herida por acá? Sí, sigo. Estaba en otra. La discusión era otra cosa. Pero corte, corte. No tenía que hacer eso. Exacto. Yo en ese momento lo hicimos como tres veces. Y las tres veces lo hice igual. Y también me quedé hasta el final en el cine así. Jonathan Rodríguez decía al final de la película. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? El chavo también. El señor tiene que abandonar la sala. Claro. No, para, para. En breve. Oye, tenemos que darme un de serio, ¿no? Sí. Encantaria. Encantaria. No. Astrid que siempre besa. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Yo paré en esa condición. Todo es el papel. Está bien, está bien. Porque yo, porque yo sé. Ah, vos a ver. No cualquiera se ve besado. Ah, tenés como el premio de eso. Viste que hay que besar. Dicen ellos, yo estoy viendo muchas películas que dicen cómo hay que besar. ¿Y cómo? Es sin lengua. Exacto. Porque hay que besar. Es raro igual, ¿eh? Es raro igual. No se nota. Es raro. Y es raro también, viste, cuando ya se abrazan mucho. Y que cuando hay lengua sabés que hay otras cosas. Sí, ahí. Ya están muriendo. Ahí muriendo. Si el Pejo se le ocurre mañana ser actor. ¿Qué va a ser actor? Bueno, se lo ponen de que lo llamemos para algo. ¿Qué ponen? Y lo estuvimos viendo. No, no sé. Bueno, por ahí del perfil. ¿Para ser qué? ¿Para ser qué? Y productor musical. ¿Qué va a ser? Se va cagado durmiendo el Pejo. No. Y bueno, también. Bueno, puede ser. Hay moneda, ¿eh? Bueno, puede ser. Bueno, puede ser. Hay moneda. Sí, sí. Bueno, lo metemos los dos. Sí, sí. Vos sos muy joven, ¿no? Pero bueno, le voy a decir, en este trayecto que llevo de juventud, ¿te has quedado con ganas de cantar algo, de hacer algo, de hacer la música? Sí. Sí. Tengo mucho por hacer todavía. Mirá, sin ir más lejos, los chicos de la conga, Pablo y todos, que están viviendo una experiencia increíble y la gira por todo el mundo que están teniendo. Yo le escribí a Pablito ahora hace poquito porque tuvo la posibilidad de grabar. De grabar, no. Ni siquiera grabar. Solamente fue al show. Ni siquiera fue solo una grabación. No, no. Lo invitó David Bisbal a cantar en su show. Y esas cosas, yo cuando las veo, me emocionan más, me lo ponen la piel de gallina. Primero porque lo conozco a Pablo, sé lo que ha luchado, lo que ha deseado hacer eso y lo que admira a ese artista, como me pasa a mí. Son artistas, hay gente que yo daría toda mi vida por poder hacer una estrofa. Que te llame quién, el Pablito David Bisbal. Permítite soñar. No, bueno, David es uno de mis referentes. No, pero ya te lo consenta. No, no, pero no me molesta, no me molesta. Ni siquiera me lo copió, ya lo hizo, ya está. Ya lo copiaría yo y me encanta. No tengo ningún drama de copiarlo. Escuchá, Yane. Un Mark Anthony. Un Mark Anthony. Un Mark Anthony. Un Mark Anthony sería, sí, full. Ya sería Luis Miguel, ponele. Pero bueno, estamos hablando de alguien muy, muy reacio a la comunicación con otras personas. Sí, parece que... Pero Mark ponele. No estaría haciendo mucho de PTN. No, no. No, pero un Mark. ¿Por qué te vas a tener paraguas? Claro, eso. Porque yo... No, pero te llevaba aquí, porque tenés que ir más. En mi casa se escuchaba mucho folclores. Entonces en mi casa por ahí se consumía mucho Víctor Heredia, León Giesco, Abel Pinto en sus comienzos. Estuve con la posibilidad de ver un show de Abel Pinto de pendejito cuando él tenía sus rulos y su show. Que tenía la posecita allí. Ah, sí, tal cual. Ojo de hielo. Ojo de hielo. Ojo de hielo. Ahora cambió. No, viste que me encanta. El Puma, el Puma Rodríguez también. Fue como loco estar sentado tomando mate y nos cagamos de risa con el Puma. La Mai también tenía muy buena relación con el Puma. Ah, cuando estuvieron en el programa. Claro. Cuando estuvimos en el programa con Marcelo, viste. Compartir con esa gente era como... Y a la semana a poner el Puma subió una historia y estaba con Marc Anthony o Daddy Yankee en otro lado del mundo. No se ve que estás a una persona de Marc Anthony. Siempre decía lo mismo. Pará, encima el pobrecito del Puma. Toma hermano, síguete, síguete. Y me da su teléfono. Y hola, síguete. Me da su teléfono. Síguete, síguete. ¿O sea que el Puma te siga a vos? Sí, creo que sí, pero que no me haya dejado de seguir su community. Lo vamos, lo vamos. No, no, lo tendría que chequear, pero hay que chequearlo, hay que chequearlo. Ay, te van a ayudar a buscar. Pará, que ni siquiera... Me lo da el teléfono, estábamos así como un par de metros y no tenía señal. Y no le agarraba el wifi del lugar. Desactivé. No, no tenía datos, Puma. No, porque tiene Estados Unidos. Claro, claro. Entonces agarre mi teléfono, conecté mi wifi, le puse el wifi en la cuenta de él, te lo juro. Pum, 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 entré al Instagram, me seguí. Me compartiste. Me puse un par de likes así. Y el loco me lo guardió. Un par de likes. Me le sonido contacto allí. Claro. ¿Cómo Puma? Ya está. Y los chicos, los de al lado me decían cheque, no, 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 ya se lo di. Ya está, ya está, ya está. Se va en el banco, le saco yo. No, capaz que no me sigues. ¿Por qué? Con Rodri hablábamos mucho y, bueno, con May y con todos ahí. El Puma estaba en ese momento viviendo una experiencia que él no estaba acostumbrado. Claro. Vivía algo muy bonito y vos lo veías a él. Era el que más temprano llegaba. El que primero se iba al estudio y miraba todo y veía cómo la pasábamos bien entre todos. Que nos conocíamos, que había buena onda. O sea que... Y para ustedes era como la empresa. Para mí en particular era, loco, estamos como Puma atrás. Yo tuve la posibilidad de que Puma me viera a cantar y que él me dijera unas palabras hermosas. Como diciendo loco, yo no sabía quién era, obviamente. Sí, sí. Geno, tú eres un tipo muy, muy bonito por dentro. Eres muy emotivo, muy emocional. Aparte de cantar muy bien también. Y expresas lo que sientes, eso es muy importante hermano querido. Yo te felicito realmente. No te había escuchado a cantar, pero de verdad era una sorpresa para mí. Pero que me encanta lo que hacés, me encanta tu energía. Porque te haya oído padre, eso ya también un montón, ¿no? Y eso también padre, es porque vos has hecho cosas para llegar a donde has llegado también. Porque no es fácil, viste, que a veces dicen... Y vos tenés que valorarlo, eso también lo que vos has hecho. Porque vos sos buena gente. Gracias. Es como un chiquito para mí, como un hijito para mí este chico. Muchas gracias. Porque es buenito. ¿Trajiste algún juego para vos? Sí, yo traje un juego para vos. ¿En serio? Hablando de Katherine, porque nosotros también te dibujo en Katherine. Veo que los manices. No solo, no solo la película de Gilda. Esto para vos, ¿cómo se llama? Moyo. Pobrecito Moyo, ¿te imaginás? No, qué lindo que es Moyo, qué lindo. Pero la cuchara de papeles. Vamos a hacer un juego, vamos a hacer un juego. Un juego con un croyo. ¿Con un croyo? ¿Por qué? Capaz que no sabe. No es de Córdoba. No, no, para, sí. Tiene un croyo, sí. Croyo. Le dicen un bizcocho. No, yo soy croyo. Chaqueño, supongo. Sí. Oye, ¿ayer en Chaco no hay croyo? Biscochos. ¿Y son parecidos a vos? Sí, depende. Sí, sí y no. Pero los croyos yo pido croyo. Yo vivo de barrio y yo soy croyo. Ya, la vida se matan en croyo. No, yo soy croyo. Croyito. Yo compro los croyitos. Yo compro los croyitos. Bueno, voy a traer toda la bukilería. Bueno, la gente no va a entrar nada en esta escena. Como de un lado. Como de la mitad, pasamos esto. Y aparte... Croyito, por favor, explícanos qué juego trajiste. Porque yo no sé qué. Me está haciendo coquillas, señor. Señor. El juego es así. Vos tenés que... Voy a saber cómo vos estábamos a hacer, pero el croyito... Explícale a la gente lo que vos querías hacer. ¡Eh! ¡Me lo comió! ¡Me lo comió! ¡Me lo comió! ¡Me lo comió! Vos tenés que... Con las piernas... Esto, bájalo. No podés llegar a tocar el croyo. Toca el croyo y se vuelve a cero. Tienes que tratar de cómerlo. No podés tocar. ¡Listo! ¡No, no! No, hombre, estabas probando a ver qué tan difícil era. Tenés que levantar el palo. Ah, levantá porque para mí esto es... Papito Paloro. Pero, ¿por qué él lo tiene? ¡Ay, güey! ¿Qué ha hecho? ¡Ay! Yo te pido el miel de gopa. Yo cada uno va a hacer el juego como quiere. ¡Listo! A mí no me lo aplicaron, así que las reglas las pongo yo. ¡Listo! ¿Pará? ¿Hay que pegar el mordicón o que comerlo entero? ¿Cómo? ¿Hay que pegar el mordicón? ¿Cómo que te gusta? ¿El mordicón o el entero? Después me cortan a mí. ¿Vos te gusta entero? No, yo pego el mordicón. ¡Ah! Es un mordicón que se tiene que notar. Sí. Pará, está a punto de caer esto. Pará que está a punto de caer esto. Está purgando. ¿Estás ricas o te creo yo? Sí. Qué un olor. Qué beneficio, te he dicho en esto. ¡Listo! Bueno. A las dos. Y a las... ¡Tres! ¡Tres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Esta mueve la cuestión! ¿Le suena increíble, chicos? ¡Ah! 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 ¡Mira el mordiscoso que pegó! ¡Estaba muy rico! ¡Mira el mordiscoso que quedó! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay, no me sale! ¡Ey! 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 ¿Cómo le damos a esto? No lo sé. Muy bien, Gino. Muy bien. Y campeón, moló. No, vamos a hacer la revancha. ¿Con la revancha? ¿Querés la revancha? Le meto el mordicón del otro lado. A ver, con la otra pierna. Ahí me estás por cagada. Con la otra pierna. ¿Te gustó? Sí, sí. Estás muy competitiva la bicha. No, yo también. A mí no me gusta perder nada. No sé por qué bota ganas rápido. Hacíle algo por qué pierda. Porque a mí me lo mandaron por privado al juego. Listo. Con los ojos sellados. Ah, pero boludo. ¿Cómo? Este con los ojos sellados. Ah, este igual. Qué tramposa. Este me quedo de puta. Mirá cómo te cansé, ¿no? Ya si te gano con los ojos sellados, me tenés que pagar un viaje. Listo, preparado ya. A ver, ¿sí? No, te gano. ¿Pero qué tiene de boca? Padrita, que tiene una lengua. ¿Cómo hace? Mirá, mirá, mirá. No se vea. Jugamos dos veces. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Pero no sé qué hacer, chicos. Ah, me tengo una lata. Qué más. Qué loco, gracias. No, bueno, muchas gracias. Chiqui, canta algo, Diana. Sí, la de la serie. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. ¡Aquí al Croyo! ¡Aquí al Croyo! No, la lógica del mundo nos ha dividido. Un futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos, hay que separarnos. Martes hicimos las maletas antes de prender el viaje. Tú, no pones a faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Tómalo como quieras. Qué maestro, viene ahí.